Se dice pronto, cien años, un siglo de vida, y para comprender lo que somos y a dónde hemos llegado, hay que echar la vista atrás y retroceder en el tiempo, porque somos lo que hemos vivido. El viaje comienza en 1890, con el nacimiento de Martín Axpe Arrieta, el décimo hijo de Dionisio Axpe y Dionisia Arrieta, en Ochandio, en la provincia de Vizcaya. La segunda parada nos lleva a Madrid, donde en 1908 el joven Martín, que casi no sabía hablar castellano, comienza sus estudios de medicina en el Hospital de San Carlos. Uno de sus profesores fue Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina, que fue quien le inculcó su pasión por el laboratorio. Completó su formación en laboratorio en el Instituto Rubio de Madrid, y allí fue donde realizó su tesis doctoral, que publicó en 1917 como libro bajo el título de Autogenoterapia. También en dicho centro llegó a trabajar como profesor bajo las órdenes del propio doctor Santiago Ramón y Cajal, y siempre recordaba que las palabras que más repetía el sabio científico eran ciencia y paciencia. Durante su época universitaria, en 1912, se incorporó, junto con otros amigos vascos que estaban estudiando en Madrid, a las filas del Club de Fútbol Atlético de Madrid. Jugaba con el 7 como extremo derecha, y llegó a ser capitán y tesorero del equipo. En aquella época el club se llamaba Atlético de Madrid Sucursal de Bilbao, y cuando se pusieron las primeras vallas en el campo de la calle O'Donnell, los propios jugadores costearon en parte las obras con lo que les pagaban por jugar a pala en el frontón de Madrid, cuando sustituían a los profesionales. Consta en los archivos del club que fue el futbolista que marcó el primer gol oficial en el primer campeonato regional de Madrid, cuando se enfrentaron a la gimnástica en 1913. En 1977, el club reconoció sus años como futbolista colchonero, otorgándole la medalla de oro y brillantes de manos del entrenador de aquel momento, Luis Aragonés, y del capitán Pereira. Finalizados sus estudios, en 1918, decidió regresar a su tierra natal, Bilbao, donde fundó el Laboratorio Axpe. La primera sede se ubicó en Gran Vía 24, un lugar especial, porque además de laboratorio, era también la residencia de su familia. Allí, entre cobayas y conejos, pasaba multitud de horas realizando investigaciones, mientras mantenía un intenso intercambio de conocimiento con profesionales de otras partes de Europa. Tenía el carnet de colegiado médico número 4 de Vizcaya. En esos años acepta el ofrecimiento del Ayuntamiento de Bilbao para montar un laboratorio municipal de enfermedades de transmisión sexual en el barrio de Las Cortes. También trabaja como director en el Laboratorio de la Clínica Gota de Leche en 1931 y en el Laboratorio para la Fundación Montepío de la Mujer que Trabaja. El doctor Martín Axpe Arrieta inculcó el amor y la pasión por la medicina a sus dos hijos, Jesús y Martín, desde bien pequeños. Así, años más tarde, al igual que su padre, ambos estudiaron medicina, en su caso, en la Facultad de Cádiz. Como hiciera su progenitor, tras graduarse, tanto el uno como el otro volvieron a Bilbao para continuar con la saga familiar en el Laboratorio Axpe. Después de formarse con su padre, en 1960 Martín y Jesús pasan a dirigir el Laboratorio Familiar. El doctor Martín Axpe Ajuria también trabajó en el Hospital Civil de Basurto como jefe del Servicio de Microbiología durante más de 25 años. Los dos hermanos, aparte de trabajar en el Laboratorio Familiar, también dirigían el Laboratorio de la Policlínica San Antonio y el de la Clínica San Sebastián. Pero cuando el Laboratorio Axpe empezó a crecer, los hermanos decidieron centrarse en el negocio familiar. Fue en ese momento cuando trasladaron el laboratorio a una nueva sede, en Gran Vía 40, muy cerca de la céntrica Plaza Mollúa. Corría el año 1973 y el nuevo laboratorio se convertiría muy pronto en un referente, ya que el disponer de la mejor tecnología de la época les permitía emitir los resultados en el mismo día de la toma de muestra. En esos años contaban ya con 10 empleados y eran miles los pacientes que pasaban anualmente por el Laboratorio Axpe. Ninguno de los tres hijos de Jesús siguió los pasos de su padre. En cambio, uno de los hijos de Martín, como no, otro Martín, sí continuó con la tradición familiar. Miembro de la tercera generación, a Martín Axpe Fernández, se le podía ver desde bien pequeño merodeando por el laboratorio, siempre curioso y fascinado en medio de probetas y microscopios. Entre los recuerdos de su niñez estaba la bañera de casa de sus abuelos, siempre llena de ranas con las que se realizaban las pruebas de embarazo. Y la presencia de su abuela Catalina, que después de que les realizaran la extracción de sangre a los pacientes, les ofrecía pastas de la pastelería Arrese, todavía ubicada en Gran Vía 24, y desayunaba con ellos. La medicina le corría por la sangre y su decisión estaba tomada, seguir los pasos de su padre, de su tío y de su abuelo. Así, a inicios de los 80, Martín Axpe estudió la carrera de medicina en la Universidad del País Vasco, para especializarse después en análisis clínicos en el Hospital de la Paz de Madrid. En 1991 se incorporó al equipo del laboratorio Axpe, y tras la jubilación de su tío Jesús, Martín empezó a trabajar de la mano de su padre hasta que éste falleció en 2007. En 2010 decide trasladar el laboratorio a su actual sede, en Ercilla 18, un espacio de más de 500 metros cuadrados que, a pesar de reflejar modernidad y tecnología, no ha perdido la esencia de los últimos 100 años, tratar a los pacientes de forma personalizada. Porque, como dice Martín Axpe Fernández, no debemos de olvidar nunca que no trabajamos con muestras, sino con pacientes. Al igual que hacía su abuelo, él sigue realizando personalmente extracciones de sangre a todo aquel que lo solicita, y asume, con especial agrado, las extracciones de los niños. En estos tiempos no es fácil cumplir 100 años, y menos aún para una empresa familiar. Por eso, solo tenemos palabras de agradecimiento hacia los miles de pacientes, médicos, aseguradoras, familiares y amigos que han estado cerca y han confiado en nosotros durante tres generaciones. Y quién sabe si una cuarta, ya que Catalina y Eugenia, hijas de Martín Axpe, también están estudiando medicina en estos momentos.